Está en la mira pública. Le gusta definirse como íntegro, persuasivo y transparente. Es uno de los más visibles consejeros del INE por lo que hace de su apasionada defensa de la institucionalidad democrática y en contra de quienes pretenden socavarla y desprestigiarla. Ciro Murayama. Hola. ¿Cómo lo escucha? Pues es el nombre que he oído siempre, con toda la familiaridad. ¿Respetado? Sí. ¿Honorable? Ojalá. ¿Neutro? También, pero firme. Influyente. Persuasivo. ¿Está donde quería estar? Sí. ¿Allá afuera está el graderío encendido en su contra? Una parte. ¿Juicio político o por traición a la patria ya promueven en la Cámara de Diputados? Yo creo que es más esgrima política del momento que algo con cierto fundamento jurídico. Desde el punto de vista legal creo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Hasta Salinas Pigo quiere la muerte del INE? Pues indica mucho, viniendo de quien viene, el ataque a una institución tan importante para la construcción de la democracia. ¿Eso le parece responsable? No. ¿El dinero hace civilidad? No. Por sí mismo no. ¿El dinero idiotiza? En algunos casos, sí. ¿Será que cualquier cosa que diga fuera del reglamento pueda ser usado en su contra? Es un riesgo permanente, pero hay que ser cuidadosos. ¿Diría que es prudente e imparcial? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque no me fijo en quién comete una infracción u otra, sino en la jugada, en la infracción. ¿Algo están haciendo mal para asusar a las graderías? Y a lo mejor hay algo que ciertas graderías no entienden. ¿Árbitros vendidos les gritan desde las gradas? Desde algunas. ¿Y no? No. No, no hemos vendido nada. Al contrario, hay un historial de elecciones organizadas por el INE totalmente clara. ¿Que viven como jeques? No. ¿Reciben dinero por algún grupo de interés? Ni un céntimo. ¿Lo han recibido? Jamás en mi caso. ¿Nada en particular? Nada. ¿Ni una mínima gratificación? No. Y si me lo hubieran dado, sería público y notorio, porque ese graderío, que a veces no me quiere mucho, tiene la posibilidad de escrutarme con lupa. Y no hay nada. ¿Nada ha hecho en contra de su voluntad? De mi voluntad, no. ¿Ya han anunciado que lo investiga Santiago Nieto? Pues, bienvenidas todas las investigaciones. Y ojalá se hagan públicos los resultados, porque no hay nada que ocultar. ¿La intimidación lo atemoriza? Incomoda, pero no me atemoriza. Insisto, ¿qué está fallando en el INE que genera desconfianza? Yo creo que no hay desconfianza generalizada. El INE es, de acuerdo a la encuesta de Inegil, la tercera institución con más confianza en el país, solo después de dos armadas. Es decir, es la primera institución civil en credibilidad por encima de la presidencia de la República. Algo se estará haciendo bien. ¿Por qué defender al INE? Porque el INE representa el pacto fundacional de la democracia mexicana y hacer posible el sufragio efectivo. ¿Se pensará que el INE son sus consejeros? Sería un error pensarlo así. Es mucho más que eso, por fortuna. ¿Hay equidad en el árbitro, Lorenzo Córdoba? Sí. ¿La fortaleza del árbitro? Ahí está. ¿La debilidad? También. ¿Incluso ante sus prejuicios y ante los indígenas? Yo creo que no tiene ningún prejuicio ante los indígenas. ¿Por qué hay que confiar en ustedes? No hay que confiar en nosotros, hay que exigirnos y revisar lo que hacemos. Es la última elección del INE. Ya los amenazó Salgado Macedonia. Yo espero que el país tenga un árbitro autónomo al gobierno, independiente, y que siga organizando elecciones en 21, en 24, en 27, en 30. ¿Qué candidato fue ese? Un candidato efímero porque no entregó su informe de pre-campaña y por lo tanto se le retiró la candidatura. ¿Qué nepotismo es ese? Una decisión del partido. ¿Al ganar Salgado, ganan los Abarga? No sé. ¿Salgado Macedonio es el espejo de AMLO? Pues es un compañero del presidente. ¿La democracia en riesgo? Estamos en un momento de incertidumbre en el cual se pueden erosionar algunas de las conquistas democráticas que hemos edificado como sociedad en los últimos años o podemos fortalecerlas. ¿Seguirá concentrando el poder? El discurso del presidente, eso quiere, mayor concentración de poder, pero la lógica democrática va en sentido contrario. Por cierto, AMLO le ha pedido que se disculpe por lo que llama Proud en 2006. Nunca hemos hablado de ese asunto. ¿No quiere aquí aprovechar para pedir disculpas? De ninguna manera. Se puede pedir disculpas por algo, uno, que no ocurrió y dos, que dar carta de credibilidad a una verdad repetida es dar carta de credibilidad al autoritarismo. ¿Hubo fraude o no en 2006? No hubo y tan no hubo que a 15 años no lo han probado. ¿Las mentiras también votan? Las mentiras influyen en el ánimo de los votantes, pero hay mentiras que se descubren y la gente se da cuenta. ¿AMLO es su mayor publicista? ¿Del INE? Es uno de los detractores más relevantes y preocupantes por lo que implica que el presidente no reconozca la importancia de los órganos constitucionales autónomos, habla de una presidencia que no está cómoda en el diseño constitucional democrático. Sigamos serios. ¿Asumir un rol protagónico y mediático, ¿en qué los favorece? Bueno, más que un rol protagónico, yo creo que nosotros tenemos el deber de explicar. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de la pedagogía. ¿No se prestarán o no se pensarán un contrapeso político? Somos una autoridad que no es propiamente un contrapeso, pero que tampoco está al servicio del poder. Y esa es la clave del INE. ¿No estarán haciendo campañas para sí? De ninguna manera. ¿No verá a Lorenzo Córdoba para el 2024? Lo veré como amigo en la universidad. ¿Qué no andan buscando candidatos ciudadanos? No, nosotros, quizá por eso no nos entienden, porque creen que estamos haciendo política partidista. Al político tradicional le cuesta trabajo entender que uno sea distinto a ellos. En fin, ¿ha llevado a AMLO sus diferencias a un terreno personal? Bueno, creo que el presidente ha personalizado con muchísima gente en los medios, en la sociedad civil, en los organismos constitucionales autónomos, en el Poder Judicial, y quizá no sea lo más acertado para la investidura presidencial. ¿Hay salida? Por supuesto. ¿Se le puede ganar a un presidente en este país? Se le debe acotar. ¿Se le puede ganar al odio de un presidente en funciones? Se debe evitar que ese odio se esparza en nuestras conversaciones. ¿El presidente terminará por respetar la veda electoral? El presidente tiene dificultad para seguir la Constitución con las cosas que él mismo impulsó, que es mantenerse al margen del proceso electoral, lo hemos visto. ¿Se detendrá? Lo dudo. ¿Y si no, lo multarán? Eso corresponde al Tribunal Electoral. Nosotros hemos emitido medidas cautelares que en varias ocasiones han sido desestimadas por el propio tribunal. ¿En serio hay democracia en la coacción? La coacción asfixia la democracia, pero hoy lo que tenemos es una pluralidad de voces que demuestran que en México sigue habiendo democracia y no obediencia. ¿Hay democracia en el intercambio de los programas sociales por votos? No, eso se llama clientelismo. ¿Lo hay en la mentira? La mentira es parte de la vida política, lamentablemente. ¿Este gobierno construye ciudadanos o súbditos? Creo que la falta de respeto al pluralismo real de la sociedad no contribuye a una ciudadanía más tolerante. ¿Es una ciudadanía informada? Medianamente informada y a veces mal informada. ¿Es apática? Una parte sí y otra no. La verdad es que la ciudadanía no es una sola, es muy diversa, muy plural. Zaid ha escrito que ya no es una sociedad sumisa. Coincido con él. Que desprecia a los serviles o los encumbre. México ha votado por la alternancia varias veces y eso quiere decir que la gente se cansa de sus malos gobiernos. Ya no hay servilismo. ¿Y eso lo harán este 6 de junio? Eso lo dirá la gente en las urnas. ¿Hay que salir a votar? Siempre. ¿Masivamente? Sí. ¿Vienen votos del miedo? Todo voto es valioso. ¿Voto de terror? El voto de la gente debe ser respetado. Lo motive lo que lo motive. Según la Secretaría de Seguridad Pública, en seis estados se concentra el 50% de la violencia. Sí, es un fenómeno creciente y muy lastimoso, pero la gente tiene el voto. ¿Por qué no se advierte de estos riesgos en voz alta? No es nuestro papel hablar de la inseguridad. Quizás se piden un espacio en la mañanera para denunciar estos acosos. Nosotros no somos parte del Poder Ejecutivo. No tenemos nada que hacer en una mañanera. ¿Votos de sumisión? El voto hay que contarlo, hay que respetarlo. Todos y cada uno. En el sureste, 7 de cada 10 están siendo beneficiados por programas sociales del gobierno federal. Y van a tener el derecho al voto. ¿Votos de cooptación? El tener acceso a un programa social no lo vuelve a uno súbdito. ¿Eso lo saben en Morena? Sí, porque les benefició el voto libre y secreto. ¿El crimen cuántos votos podrá comprar? Yo creo que el crimen no compra votos. El crimen lo que hace es amedrentar a gobiernos de todos los colores. Por eso la política contra el crimen debe ser de Estado y no partidista. ¿Eso le importa al INE? Al INE le importa que por ningún motivo la gente deje de votar. Incluso en las zonas violentas va a haber votación. ¿Eso lo saben en San Luis Potosí? En todo el país se va a poder votar con libertad. ¿Qué hace posible la candidatura de Ricardo Gallardo? Decisiones de partidos. ¿96 candidatos acusados solo en materia de violación y a vos? Un tema que cada vez es más visible, afortunadamente. ¿Los candidatos que merecemos? Los candidatos que los distintos partidos están poniendo, pero también hay gente muy honorable, también hay que decirlo. Seamos más puntuales. ¿Qué debemos tomar en cuenta para elegir el mejor candidato? Las preocupaciones de cada quien respecto a su comunidad, a su entorno, al futuro. No es cierto que todos los gatos son pardos. Se puede distinguir entre candidatos y partidos. ¿Qué debemos impedir? Que lo que hemos conseguido durante décadas de libertades y derechos se pueda derrumbar. ¿Quiénes no deben llegar a ser electos? Por lo que la gente rechace. ¿El papel del árbitro es advertir o de corrección? El papel del árbitro es evitar que las reglas se rompan. Usted lo hará. Y garantizar los derechos de la gente. En fin, ¿listos para este 6 de junio? Desde hace tiempo que estamos más que listos. ¿Padrón confiable? No hay elección confiable sin padrón confiable. ¿Poletas confiables? Infalsificables. ¿Garantizada la observación en todas las casillas? Los partidos van a tener representantes en todas las casillas y se van a vigilar unos a otros. ¿Y sabremos elegir? Pues sí. ¿De qué nos perdemos si no votamos? De la posibilidad de incidir en el mapa de gobierno y de la representación. ¿De qué seremos responsables si no votamos? Del abstencionismo, de darle la espalda a los asuntos públicos. ¿De qué seremos culpables? De decisiones ajenas. ¿Al final qué congreso resultará? El del pluralismo. ¿Se quiebra o se frotarán los contrapesos? El ejercicio del voto favorece los contrapesos. Por cierto, ¿el ejército también se le encargará la vigilancia de las elecciones? El ejército tiene un papel muy importante. Ellos cuidan todos nuestros distritos donde está la documentación electoral desde hace años y lo volverán a hacer. ¿Y este ejército vigilará que no haya robo de urnas? El ejército cuida los paquetes electorales cada tres años y lo va a volver a hacer. ¿Este ejército vigilará que no se siembren boletas? No le corresponde al ejército a la operación de las casillas. Esos son los ciudadanos. ¿El ejército cooptado? El ejército es una institución que trasciende presidentes. ¿La militarización del país? Es una constante desde 2008. ¿Le preocupa? Sí, no creo que sea lo mejor. ¿Resiste la democracia mexicana? Está viva. ¿Cómo su economía? La economía está bastante deprimida. ¿Hay salida? Siempre hay salida. ¿La democracia es despilfarro? No. ¿La democracia es simulación? Es lo contrario a la simulación. ¿Hay democracia donde no hay equidad? Hay una democracia frágil. ¿Hay democracia donde está la cuarta transformación? Bueno, es un eslogan. Por cierto, ¿también piensa que se mantiene el pacto AMLO y Enrique Peña? No, no sé si lo hubo y son temas en los que no. Me parece interesante meterme como árbitro electoral. ¿No operó Peña Nieto electoralmente para AMLO y que ganara en 2018? Peña Nieto no tuvo nada que ver con la organización de la elección de 18. ¿Ni para sobre representación? No. Esa se dio por una estrategia dentro de una coalición. ¿Mide ahora con la misma vara que antes en la sobre representación? Me alertó el nivel de sobre representación que se dio en 2018 y ya lo corregimos. ¿No fue ese el pacto con Peña Nieto y AMLO? No, la decisión de la conformación de la Cámara no pasó por las manos de Peña Nieto. Pasó por las de los electores y por unas reglas deficientes que nosotros aplicamos, lo digo autocríticamente. ¿Ahora qué jugada es esa dejar a Céfalo la presidencia del Consejo del Estado de México? Hay una presidenta interina que lo ha hecho muy bien y ella va a conducir el trabajo del colegiado de aquí a la elección. No hay ningún problema. ¿En Edomés ganará Morena? Pues la gente dirá. ¿Usted o el consejero presidente han favorecido a Alfredo del Mazo? Nunca, ni lo conozco. ¿Será que cualquier cosa que diga fuera del reglamento puede ser usado en su contra? Es posible. ¿Sigue de prudente e imparcial? Así es. ¿En verdad busca AMLO una prórroga del mandato? No lo ha dicho y no creo que sea racional siquiera que lo imagine. ¿Reelección? Desterrado en nuestra historia y en nuestra vida política, afortunadamente. Ya advirtió Ricardo Monreal que modificarán las leyes aún sin mayoría. Pues eso sería torcer las leyes porque para cambiarlas se necesitan mayorías y a veces mayorías calificadas. ¿AMLO refuerza al Estado o lo debilita? Creo que al Estado democrático no le fortalece que el presidente atente contra la división de poderes y los órganos autónomos. Han dicho que llegaron para quedarse. Nadie llega para quedarse en democracia, nadie. Por eso se cambian los gobiernos cada seis años. ¿Y en verdad será el INE culpable de que no gane Morena la mayoría? El INE nunca es responsable de algún resultado a favor o en contra del partido que sea. ¿En 2022 la revocación del mandato? Así está contemplado en la Constitución. No es una obligación que ocurra, es una posibilidad que está abierta. ¿Y será el presidente AMLO? Pues si se hace la revocación y el llegar a perder, esa sería una de las consecuencias.